¿Cuál sería la decisión de la asamblea que se realizó el martes de la semana pasada? De todas maneras, ellos vuelven a encuadrar una negociación salarial en la que la Universidad Nacional de Tucumán está imposibilitada de hacer. Ellos ya conocen que la universidad solo puede realizar algunos dentro de la paritaria local determinados temas que se hacen a las condiciones laborales pero no a lo que hace al aumento salarial y mucho menos tampoco hablar de que esta es una suma en negro y que se puede incorporar al salario. De ninguna manera, siempre cuando se lo ha pensado ha sido pensado en un paliativo para que los docentes precisamente el tema que se está hablando hoy en la asamblea puedan capacitarse, crecer, dedicar parte de una suma fija que en este caso necesita para su capacitación y así ha ido saliendo mes a mes el pago de los mil pesos. ¿Podríamos decir entonces que no hay punto de negociación con este adicional? Bueno, por el momento no. Digamos, nosotros hemos llevado a la señora... hemos quedado en que le llevamos la inquietud a la señora rectora de que se mantengan a pesar de que ella ha sido clara que la universidad cumplía con lo acordado hasta el último de los detalles que era que cuando entrara en vigencia la nueva paritaria y la nueva paritaria entra en vigencia ahora el primero de junio. De todas maneras, nosotros lo que le hemos ofrecido a ellos es poder elaborar un contrato programa no universal para todos los docentes, sino que por grupos docentes se puede ir armando alguna... vamos a hablar de suma de dinero de acuerdo a determinadas franjas de docentes en la que pueda ir a esto mismo que decimos, a la capacitación, al perfeccionamiento, a la compra de materiales pero por franjas, no con una suma igual para todos. Que no podemos estar así, digamos, es lo que también se lo hemos planteado ayer que ellos condicionen sentarse a trabajar siempre y cuando, digamos, uno pueda seguir pagando una suma de dinero que ellos conocen que no la tenemos. Ahora, profesora, ¿cómo se espera el desarrollo del ciclo académico teniendo en cuenta que ya está en riesgo el segundo cuatrimestre según los docentes? Bueno, nosotros creemos que el cuerpo docente, su conjunto, porque esta es la dirigencia tendrá que hacerle conocer a la dirigencia gremial que ellos si quieren que nos pongamos a trabajar porque acá no solamente estamos hablando de un sector docente cuando se habla de eso sino que estamos hablando de una institución a la que hay que sostener, a la que hay que salvaguardar y a la que hay que apostar, a la que siga creciendo.